Siga el baile Oh, la tierra es frenetí La comparsa de los gays Hay tomada el tambor Ven a bailar, te llevaré las ganas Delirosa, fantasía Quiero olvidar con besos nuestras penas Sorbellitos de alegría Siga el baile, siga el baile En la tierra en que nací La comparsa de los gays Al comparsa del tambor Siga el baile, siga el baile Oh, la rienda es frenetí La comparsa de los gays Al comparsa del tambor Al comparsa del tambor Al comparsa del tambor Al comparsa del tambor